Amor, en Twitter, que es tremendo, no paran, no paran. Que mi mamá controló toda la boda y que no pudiste decidir en nada. Que firmé un prenup, hagamos un top 5. Acá no hay ningún prenupcial, ningún prenup, acá hay amor. Estamos solitos, se nos quedó vacía la casa, los perros, tú y yo. Mi segundo video con panza, pero esta vez con bastante panza. Vamos a tratar de no tirar tan hacia afuera. Te lo traes para acá, para sacarle los gases. Pero primero que era, un, dos, tres. No es suavecito el piso. ¿Alguien ha visto en el curso? Todo esto está planeado, está fríamente calculado, fríamente, como esta champaña. Yo sentía que yo podía estar pregnant y dije, no voy a hacer el test. Tiene para mí una etapa de viajes muy intensa. Marlen y yo vamos a tener que repartirnos y vamos a tener además que amoldarnos para la llegada de Indigo. Indigo. Yo estoy pensando exclusivamente que a 20 cuadras de donde yo estoy cenando, están la casa de Cami y Eva y está Marlen allá, ya casi dándome la noticia de que tengo que salir corriendo. Mami, aquí estamos todos. Ahora vamos para allá. ¡Listo! 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 29 horas. De trabajo de pan. Indigo. ¡Bienvenida! Esta es tu familia, para bien o para mal. Ahora resulta que estamos acondicionando las habitaciones para convertirlas en habitaciones de nietos.